Ya, ya. Bueno, Manuel, cuéntanos detalles de las elecciones gallegas. Mejor que contarlo yo, que lo cuente una experta, una periodista de prestigio, que al fin o casi de las 8, cuando estaban cerrando ya los colegios, hacía la siguiente predicción, Doña Engels Barceló, para la cadena Shea. Pretendía el PP reforzar el liderazgo de Feijóo con este adelanto, tras la recuperación de buena parte del poder autonómico, del poder municipal y tras el traspíes de las generales, en las que los populares no consiguieron conformar una mayoría parlamentaria, pero las cosas no le han salido al PP como las había imaginado y el ambiente no es el de la victoria indiscutible que ellos mismos habían pronosticado. Las encuestas que hemos conocido hasta última hora no dudan de la victoria del candidato popular, Alfonso Rueda, pero no está tan claro que pueda revalidar la mayoría absoluta y puede ir de muy poco. Un puñado de votos traducido en un escaño más o en un escaño menos. Pobre Ángels, a las 8 de la tarde ella que estaba feliz porque no había ambiente de victoria en el PP. Pero esta señora es adivina. Hola, Concepina. Buenas tardes, porque no se entera de nada. Ya, ya, pues ya ves. No tiene buenas bolas. Es cuando el deseo puede la profesionalidad. Había nerviosismo en el PP. Pero Ángels, en el bloque nacionalista galego y en el PSOE de Galicia, ¿cómo están las cosas a eso de las 8 de la tarde de ayer? A Rubén de Galicia le ha salido también la campaña, como mal le ha salido al PP, reforzando a su candidata Ana Pontón, que toca a la presidencia con la punta de los dedos. La punta. Y el PSOE de Galicia, resignado a ser tercera fuerza y que podrá camuflar su resultado en función de lo que sume la izquierda. Con la punta de los dedos, con la punta. Me hace gracia lo de el PSG, o sea... El PSG, que vaya semana que ha tenido. Primero, le quitan a Mbappé. Lo del PSG ha sido la hostia. Primero le quitan esta semana a Mbappé y después no le votan ni los afiliados en Galicia. Qué pena, ¿eh? Ay. Que al final, por ahí aclarando las cosas, ¿eh? Sí. Que al final ganó el PP con mayoría absoluta, ¿eh? Le sobraron escaños. 40 ganó. Y eran 38, ¿no? 38, sí, sí. El BNGA, segunda fuerza, 25, ojo, sube 6. El PSOE de Galicia, 9. Ya. Democracia orenzana, la gran sorpresa. Un diputado. Cállame, cállame. ¿Qué? O sea, va a sacar democracia orenzana más que la Yoli en su casa. Joder, que ha sacado un diputado. Mira cómo estaba. ¿Y la Yoli? Ahora vamos, los dramas, poco a poco. Ahora vamos con los éxitos. Vale. Vamos con el de democracia orenzana, Gonzalo Pérez Giacome. ¿Qué cómo estaba? ¿Cómo estaba? Eso, entramos en el parlamento democracia orenzana, por orense, y no entra ni Vox, tampoco entra Sumar, tampoco entró en su día cuando estaba en un momento en lo más alto, Ciudadanos. O sea que realmente estamos en algo tremendamente histórico y tremendamente meritorio. Algo realmente impresionante. Impresionante. No, no es el Choca. Ojo, porque esto abre el camino a muchas organizaciones pequeñas como la que pertenezco yo, Democracia para Osnallos, que nos vamos a presentar en las próximas elecciones de Cantabria. Tú y los perros, claro. No más. Eso es, los perros y de otoño. Bueno, el caso es que los derrotados, los grandes derrotados, aparte del PSOE, fueron Sumar, que a partir de ahora yo creo que ya le deben cambiar el nombre al partido, Restar. Es que Sumar no ha sacado ni un diputado. No, no. Pero es que, ojo, eso, bueno, pues es significativo. Pero es que he leído esta mañana que a la Yoli, en su pueblo natal, la han votado solo el 4,4%, es decir, que si hubiesen votado solo en su pueblo, tampoco hubiese sacado representación. Pobrecilla, es como la huerfanita, ni nadie la quiere. Como decía, ya come Vox tampoco. Ojo, Pagma ha superado a Podemos. O sea, que Pagma ha sacado más votos que Podemos. O sea, que Podemos ha sacado menos votos que Pelé se encontraron en las playas. Te voy a decir en concreto los votos que ha sacado Podemos. A ver. ¿Ah, me vas a dar los nombres y los apellidos? Se te han votado. 3.854. En toda Galicia. Madre. Bueno, en sumar, la buena de Marta Lois estaba, pues, desolada, la pobre. La pobre, la pobre. Y en tercero lugar, bueno, pues, recoñecer que hoxe para nos, estou aquí rodeada de todos os meus benqueridos compañeros e compañeras de Sumar Galicia, efectivamente non é unha noite fácil. Os resultados electorais nas eleccións galegas deste dazoito de febreiro, pues, non son os resultados esperados. Non, non. Resultados, hai que recoñecelo, unhos malos resultados en paliativos. Hai que recoñecerlo, eh. Que, que buena análisis. La noite, la noite, la noite, la noite, la noite, no, no, lo que esperamos. Buen análisis, eh. No, si, 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 es un análisis soberbio. Ojo, Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, el Rubito, el que se parece a Juan Manuel Rubito. El que es el, el sabi de la política. El, el del kiosco. El del kiosco. El del kiosco, que pronto volverá al kiosco. Ha valorado también. Ha hecho una valoración de los resultados de Podemos, recordamos, por debajo de Pagma. A ver. O más, que necesitamos ofrecer más para que la gente, para que la ciudadanía vote a Podemos y así poder transformar tanto Alicia como el conjunto del país. Hostia, se ha merado, eh, en el análisis. Tenemos que ofrecer más. Es que, claro, a 200 euros el voto, así no puede. No puede ser. Claro, que las abuelas pagan más. Vaya drama, eh. Sí. Entonces, ¿entonces sale reforzado Feijó o no? Porque no me queda claro con Angels. Ya. No me queda claro. Yo tampoco. No sé. ¿Qué han dicho los rojos? No, que, que dicen, bueno, eh, ya sabes la teoría de que ha ganado el PP, primero, por el apoyo de los narcos. Ah, ¿por el apoyo de los narcos? Eso lo he leído yo. ¿En serio? A ver, yo no he tenido nada que ver, yo sé que estoy, yo soy a pequeña escala, eh, pero yo no, yo no puedo estar duro, eh. Tú no has puesto nada. No, 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 a mí que no me metan. Ya. Segunda opción, por culpa de las monjas. ¿Las monjas? Que llevaban a los ancianos a votar. Hombre, no van a ir solos los pobres, sino ¿cómo van? Hombre, eso sí que no lo entiendo. ¿Cuánto más fácil ergasear a los ancianos que llevarles a participar de la democracia? Yo he escuchado a Antón Lozada en la cadena SER decir que aquí, insinuando que había fraude electoral una vez más. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, qué mal pierden esto. Sí. Me recuerda mucho al Barça. Pierden fatal, pero fatal. Campo, sí, el sol, la altura de la hierba. El big data ese. Alfonso Rueda, eh, le decían que no tenía carisma. Por cierto, que también Zapatero, en su momento, la última semana, hizo una predicción, eh. Sí. Zapatero. 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 A ver. Espera, que va Zapatero. A ver, Zapatero. Viene el tren. Que viene en el tren. De toda la venga. Viene en el tren conmarcado. Oye, que tampoco la predicción. Ahora, ahora. Ahora. A ver. Ese, ese, nosotros somos siempre del sprint final. Siempre estamos ahí esperando. Es una estrategia inteligente que tenemos. Sí, muy inteligente. Estamos esperando para que estén con las... Ya salió Michavila el otro día. Sí. Michavila. Salió Michavila hablando de lo que iban a sacar en Galicia. O sea que vamos a tener una noche de alegría. Don Chitina, este no te hace a ti la competencia. Pero estoy rodeada de boludos. Ninguna tina. Este es Memo. Este es Mr. Bean. Este es Memo. Bueno, todo para mí mejor. Más business. A ver, generalísimo. ¿Cuándo se ha ganado Manolillo otra vez? ¿Manolillo? ¿Qué Manolillo? Oye, un palillo. El que era mi ministro de turismo. Fraga. Fraga ya murió hace años. ¿Qué me dice usted? Que sí, hombre. Sí, ha ganado el partido de Fraga. Sí. Pero ya no está Manuel Fraga. Es que usted, Caudillo, se ha quedado... En los años que estuvo en el Valle de los Caídos, perdió contacto de todo. Es que la picha y el huevo se le hacen un lío. Sí. Ya sé quién está ahora. ¿Quién está ahora? El eterno delfín de don Manuel. ¿Quién? Jorge Vestrige. ¡No! A ver, don Paco, sorba, que tiene que tomarse la medicación. Que este no es conocido. Pero que Vestrige era de toda la vida del partido. Ahora es comunista. ¿Qué dice usted? Vestrige. Ha bebido usted demasiado sierraloso. Que no, que Vestrige es comunista. De Podemos. Y yo soy también. Y la hija. Que sí. El Caudillo no me quise nada. No se entera, no se entera. Que no, que está muchos años en el Valle de los Caídos, se ha enterrado y no se ha enterado de nada. Ha dado una pastilla a la gel y que no las trae. ¡Ah, de bien rica que estaba con un pasteluco de la gallofa! ¡Más cosas!